La camisa Allá está la caseta ¿No? ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! Luna Get back, get back Luna My bad dog Get back, get back Luna Hey, get back Don't get in this way bro Get back Listen I want to go in front of you Yeah, I want to go in front of you Oh, well, here I can't move a lot It's too much to know Watch out I want to go in front of you I want to go in front of you And ¿Listos camarada? ¿Luna? ¿Listos días? ¿Listos nós? Si ¿Listosísimos? ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What are you doing?! ¡What are you doing?! ¡C'mon! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Raz me up! ¡Good Luna! hay que seguir moviendo el cuerpo porque oh ahhh 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 that shit hurt it hit my toe i leaned up against that rock and hit my toe ahhh nombre sea de Dios Lona Lona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luna! ¡Suscríbete! 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 ¿Está perdida todavía? ¡Está perdida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!